Acompañando a las profesoras responsables de proyectos con estos investigadores, y a todos nosotros con el equipo directivo para daros la enhorabuena por el trabajo y por el esfuerzo que dedicasteis y felicitaros por eso. Y también de alguna manera deciros lo importante que es vuestro trabajo para el propio centro. O sea, quiero decir que esto que hacéis, además de agradeceros a vosotros, que creo que es un proyecto de gente, y de acercaros a la investigación, y acercaros a la universidad y demás, pues para el Instituto Itaca es darnos un prestigio, o sea, que contribuís enormemente al buen nombre que queréis hacer el Instituto. Y también agradecer la labor de Elena, de Pilar y de Carolina, que pelean muchísimo con este proyecto, que dedican un montón de tiempo, de horas y de esfuerzo. Sabéis que además allí se implica a personas de fuera del centro, completamente de la universidad. Eso no es fácil, atraer a profesoros de la universidad para trabajar con institutos de secundaria, no es tan sencilla, no lo creéis mucho por ahí. Y eso pues también es gracias al trabajo que hacen. Así que con el diploma, pues tenemos que ir de constante ante todo eso, y que os lo lleveis como un recuerdo, y no solamente como un recuerdo, sino que lo presentéis por ahí como parte de vuestro servicio y nunca lo veis. ¿Vale? Pues nada, yo les quedo ahí a la palabra. Yo, nada, daros una enhorabuena que todos los investigadores además han hablado estupendamente de ustedes y del Instituto, de lo cual estamos todos muy orgullosos. Y sobre todo también que valoréis la formación que os están dando y que os están facilitando aquí en el centro con la consignatura y la implicación de todos los profesores de la universidad y de los investigadores, porque realmente es una oportunidad prácticamente única. Y que incluso cuando estéis estudiando los grados va a ser muy difícil que tengáis esa relación tan personal con investigadores de ese prestigio, con profesores de ese prestigio, y que podáis utilizar la instrumentación o consultar los documentos que habéis podido ver, que son casi que unos seminarios especiales para ustedes y que es una oportunidad fantástica. Y nos alegramos mucho de que hayáis aprendido, porque sabemos que habéis aprendido mucho. y daros la enhorabuena por el trabajo tan bueno que hiciste. Y pasamos a dar el diploma, muy merecido por ti. Paula Mateo Alonso y Orson. Luis Miguel Hermoso Ruiz, por comprar la CECA, la presentación de la educación al público juvenil. Enhorabuena. José María Valbuena Sánchez, por análisis del crecimiento de las variedades peruanas de maíz en suelo sometido a concentraciones elevadas de bordo. Proyecto. Gustavo Ramos Rodríguez, por el mismo proyecto, proyecto en el que han participado además muchos alumnos del centro y han colaborado. María García Verdugo, por un gramoso trabajo en lo que nos enseñan las gafas de los niños. Marta Montero Dorado, por el perfil de género en la provincia de Navilla, mujer rural frente a mujer urbana. Y Reyes Reina González, por el mismo proyecto. Javier Vázquez Bravo, por el proyecto Sostenibilidad en la CECA. Salud Martín y Jiménez, por reconstruyendo el puzzle biográfico. Y Esteban Espinilla, por el mismo proyecto. Colores de la Química. Néstor García, por las dos caras del olor corporal, simetría corporal y atracción sexual. Fátima Verrocán, por el mismo proyecto, las dos caras del olor corporal. María del Valle Blasque, por genotipado de mutantes de vertebrado acuático. Y Miguel Martín, por la física de partículas de tensión de muonio. Y Elena Cámara, por determinación de parabenos en muestras de cosméticos. Gracias. 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 Gracias.